¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todos a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, estamos en el desafío de mini colección de esta Season 23. Gente, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Olegario Luna, tenemos a Nicolás, tenemos a Eliseo Joaquín Martínez, tenemos a Lewil FF, tenemos a Alan Perdomo, tenemos a David, tenemos a Neiko FF y tenemos a Joan Pro. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Como digo chicos, desafío de mini colección. Estarán viendo el vídeo un pelín más tarde hoy. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque lo voy a grabar dos veces, gente. La primera vez lo grabé en la cuenta grande, mazo de noble, gané 8-0 y resulta que cuando voy a editar el vídeo, me doy cuenta que el micro estaba apagado, ¿vale? F como una casa. He tenido que volver, bueno, lo hago en la cuenta pequeña ahora con otro mazo y bueno, pues es lo que hay, ¿no? He grabado el desafío dos veces, chicos, dos veces. Es lo que hay, una F como una casa. Bueno gente, como saben, desafío de mini colección. Bueno, nos van a dar, como ya saben, desde que le demos aquí a la pestañita que pone mazo, nos van a dar 40 cartas, si no me equivoco creo que son 40 y vamos a poder crear un mazo, el mazo que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, el mazo que he creado yo de todas las cartas que me han dado es este que tenemos por aquí, ¿vale? Tendríamos máquina voladora, barril de bárbaro, bola de fuego, torre bomber, espíritu eléctrico, puercos reales, reclutas reales y cazador, ¿vale? Ya saben ese mazo de puerquitos reales que tanto nos gusta en el canal. Le hemos cambiado simplemente la jaula del forzudo por la torre bomber y los zapis por el cazador, ¿vale? Porque en este caso no me han salido esas cartas, o eso creo. Puede ser que sí me hayan salido, pero creo que no. Así que como digo, vamos a jugar estas partitas con este mazo, chicos. Y después de este F que me ha pasado esta mañana, algo tenía que pasarme y estaba claro que sería eso. Pues eso, vamos a intentar ganar las recompensas que nos quedan, que serían, en este caso, un comodín década con un comodín legendario como recompensa final, nada mal. Tenemos monedas, tenemos muchísimas, muchísimas cosas, así que la verdad que es un buen momento para ganar estas recompensas. Y como digo, vaya F, gente, vaya F. Cuando me doy cuenta que no tengo audio en el vídeo, ¿vale? Digo, no puede ser, no puede ser. Y bueno, el vídeo iba a subirlo un poquito antes, pero como digo, se subirá un poquito más tarde, así que una media hora más tarde estaremos por aquí, chicos, es lo que hay. Vale, de momento vamos a ver contra Super, vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero Super. Vamos a esperar un poquito. Vale, tiraremos yo creo que un barril. Buena suerte, compa, porque si no estamos aquí hasta mañana. Y encima que vamos tarde, gente. Encima que vamos tarde ya, pues es lo que hay, ¿no? Hay que darle candela porque si no, pues eso. Como digo, chicos, mazos que pueden salir, creo que pueden salir muchísimos mazos, ¿vale? Creo o no, pueden salir muchísimos mazos porque he estado mirando. Y lo mismo me han salido megacaballeros, que nobles, que muchísimas cosas. Así que como digo, pues pueden salir muchísimas, muchísimas cosas, gente. Vale, no sé qué está haciendo el compa. Vale, pues yo voy a traer aquí unos puercos porque el compa ha tenido que liquear muchísimo. Bueno, pues eso, vale, tiene doble cazador. En este caso tendría espejo, ¿vale? Bueno, buen arda, buen arda ahí ese espejito, ¿eh? Ok, vamos a traer por aquí los reclutilla, gente. Y como digo, pueden salir, no es otro como otros desafíos de mini colección que no salen otras cartas que no sean el mismo mazo que te haya salido en este caso a mí, ¿no? En este caso sí, chicos. En este caso puede salir, voy a guardarme la bola, gente, por lo que pueda pasar. Vale, traeremos aquí la máquina voladora. Ok, y voy a tirar ahora sí el cazador ahí. Pues eso, como digo, en otros vídeos de mini colección es verdad que no han salido otros mazos, ¿vale? En este caso sí. En este caso sí que van a salir otros mazos distintos al que tú tienes. Por lo tanto, estaba bastante, bastante, creo que está bastante mejor. Aunque, como digo, te pueden salir counter tranquilamente. Lo normal es que antes, pues, no hubieran tantos counter, pero en este caso, pues, ahora sí que te pueden salir bastantes, bastantes counter, chicos. Pero bueno, como digo, creo que no es nada del otro mundo. Vamos a traer aquí puerco. Nada, vale, tienes a hueso, ya sea yo, porque es que el compa está liqueando mucho. Vale, y yo voy a tirar por ahí eso, así que nada, simplemente tiraremos aquí... Eso va a ser torre ya. Vamos a tirar por aquí la máquina voladora. Tenemos que tener cuidado. Vale, voy a tirar ya los reclutas, ahí está, para intentar matar rápido al arquero, gente, porque si no... Vale, ahora hay que tirar aquí nuestro compañero, el cazador. A ver si puede matar al globo, que creo que sí, porque vamos a stunearlo. Wow, y nos ha salido esto muy bien, chicos, porque aquí le vamos a tirar bola. Vale, hombre, el cazador se nos ha muerto, eso sí. Pero a ver, como estaba el sistema, creo que está bastante, bastante guay, ¿vale? Vamos a tirar por aquí puerquito. Solo tendrá guardias, creo. Así que vamos a tirar por aquí rápido una máquina voladora para ir matando a sus guardias. Y bueno, esto va a ser la segunda torre y vamos a ganar esta primera partida aquí en el vídeo, gente. Qué mala suerte, cuando me veo que no tengo audio, gente, qué mala suerte. Qué sensación más chunga, gente, qué sensación más jodida, por decirlo así claramente. Ver que has grabado el vídeo, que ha salido todo bien, perfecto. Y luego te das cuenta que no tiene audio, ya sé. No puede ser, no puede ser. Pero bueno, es lo que hay, nos ha tocado, así que hay que... A ver, podía haber grabado, tenía pensado grabar el vídeo, digamos, mi reacción, mi reacción a las partidas. Pero claro, no queda igual que es jugar las partidas en el vídeo, ¿no? Entonces dije, mira, lo vamos a hacer en la cuenta pequeña y creo que es la decisión más acertada, gente. Vale, chispitas por el otro lado. Ok, vamos a ver qué nos tiene por aquí el compa. El tornado puede ser? Pekka, guau, 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 guau. A ver, el compañero. Compañero, compañero. Vamos a traer por aquí esto, chicos. Y la acabo de liar, me parece, creo que sí, ¿eh? Creo que sí, sí, sí. Bueno, mira, vamos a traer esto por aquí, que va a estar bastante bien. Pero sí, sí que la lié. Vale, creo que mata el chispita. Ok, ok, bueno. Bueno, bueno, bueno. No se nos complicó tanto de lo que podía haber sido, gente, ¿vale? Así que creo que va a estar bastante bien, porque ahora tiramos aquí los reclutillas y no está nada mal. Podríamos tirar una máquina voladora y dejar los reclutas para la siguiente defensa de... ¿Cómo se llama? Vale, uf, esto no hubiera venido bien. Vale, tiene muy buenas defensas, gente, ¿eh? Tiene muy buenas defensillas ahí con... Tiene peca, chispita, tiene un mazo raro, pero claro, que le va a ir bien, ¿eh? Vamos a intentar aquí activarnos torres. Guau, el compa está medio loco, ¿eh? El compa también es verdad que está medio loco. Vale, ahí nos activamos torres, que está bien. Y como digo, el compa está medio loquillo, ¿eh? Chispita el puente con lanzafuegos. Cuidado, ¿eh? Cuidadito con eso, que el compa se le va un poquito ahí, ¿eh? Estar no está... Pues eso mismo, ¿no? Vale, puerquitos por aquí nos tirará peca, supongo. Vale, no va a defender. Ah, sí, sí, va a defender. Vale, no lo tenía en ciclo. Ok, ok, es importante también saberlo. Vale, no lo tenía en ciclo, así que le quedaba alguna carta. Vamos a tener por aquí el espiritillo eléctrico. Y simplemente ahora tiraremos aquí un barril de bárbaros con los reclutas, ¿vale? Ahí estamos. Para matar con el sapi, o sea, con el espíritu a la lanzafuegos. Vale, también tiene guardias, pero el compañero, vamos, tiene de todo aquí. Vale, tiene cazador, pandillas, ¿verdad? Pandilla también. Guau, tiene muchísimas cosas, ¿eh? Tiene muchísimas cosas para defenderse de nuestros ataques, gente. Sobre todo de puercos, ¿vale? En este caso, en la primera partida... A ver si tiran chispitas o qué hace. Eh, vale. Pues nada. Hola, 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 hola. Pero compañero, no sé qué le pasa a este hombre con los chispitas al puente, ¿eh? No sé qué tiene este compa con los chispitas al puente, pero está medio loco, ¿eh? Este hombre está medio loco. Vale, pues eso. Me había salido en la primera partida mazo de gigante noble. No sé si lo habrán visto. Seguramente sí, porque es bastante conocido. Eh, mazo de gigante noble con... Con el pescador, bruja madre, todo eso, ¿no? Pues ese mazo es el que me había salido en la cuenta grande. Y la verdad que... A ver, era muy bueno, ¿vale? Para mí era muy, muy bueno, sinceramente. Y, bueno, hubiéramos ganado muy facilito. Pero como digo, chicos, me gustan los retos. Así que nos hacemos el desafío dos veces que no pasa nada. Es lo que hay. Vale, segunda partida que va a caer por aquí. En contra de nuestro compañero SW Weiner. Vamos a ver ahí... La verdad que, bueno... A ver, tenía un buen mazo si lo juega bien, ¿vale? Si tiras chispitas con el P.E.K.K.A. en la misma línea, pues a lo mejor le hubiera ido mucho, mucho mejor. Bueno, a lo mejor no, seguro que sí. Pero, claro, al tirar chispitas al puente, compañero, complicado, ¿vale? Sin saber lo que tengo yo. Eso, la verdad que esas jugadas hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a jugar contra Ángel Uri de Pukis Irons. Vamos a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Vale, y voy a traer yo los puerquitos. A ver si podemos aquí activarnos torres, gente. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Me gusta eso. A ver, sí, ahora sí que lo voy a hacer. Así que vamos a poner aquí la torre bomber. Perfecto, por ahí. Porque así nos va a activar torres. Va a ser una jugada muy buena esta, jugada maestra. Jugada maestra aquí de... No voy a decir de pro player, pero oye, poco a poco, ¿eh? Poco a poco, gente. Vale, tenemos torre tesla. Entonces, torre tesla, torre tesla, ok. Torre tesla, lanzarrocas. Lanzarrocas, lanzarrocas ya bastante counter. Las dos cartas de nuestros puercos. Cazador, no sé que todo el mundo tiene cazador también. Vale, y wow, complicada, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer algo. Porque como digo, bastante, bastante difícil de momento ya esta partida. Vale, voy a tirar esto por aquí. Voy a tirar también los... ¿Mata la lanzafuegos? Vale, vale, bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho, compañero. Vale, matamos todo eso. A ver si mata o matamos a los... A los zap, gente. A los bat, perdón. Matamos a los bat, así que esos puerquitos van libres. Corran como el viento. Corre como el viento perdigón, como decía. Pues eso mismo, ¿no? Están corriendo ahí libre hacia la torre enemiga. Y le han hecho bastante, bastante daño. Más de la mitad de la torre se le ha ido al suelo, ¿vale? Vale, vamos a entrar por aquí ya al barril. Porque la verdad que no tengo nada que tirar realmente. Y si no tira nada, pues le va a hacer un mínimo un golpe. Así que nada mal, chicos. Vamos a entrar por aquí la torre bomber. Vale, y tiene lanzarrocas. No sé qué win condición tendrá el compa. Deberá... O sea, tiene que tener algo, digo yo. Algún puerco o algo. Tiene que tener sí o sí. De hecho, aquí le voy a entrar la bola porque me la ha regalado. Así que perfecto. Ok. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, su win condición es barreros de élite al puente y listo, ¿vale? Y veneno. Perdón, 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 perdón. Y veneno. Barreros de élite con veneno, ¿vale? Esa es su win condición. Vamos a tirar esto por aquí. De hecho, voy a tirar también el barril, gente, para así matar el tesla antes y que esos puercos puedan llegar a esta torre. Porque si no, no veo manera humana, por lo menos humana, de poder llegar y tumbar esa torre. Vale, voy a entrar aquí la boloncha para matar al lanzafuego. Perfecto. Y así ya se queda esa torre a bola. Y bueno, ya esto va a ser prácticamente partida porque el compa está muerto y no lo sabe, ¿no? Vale. Bueno, pues mira, aquí se escapan los puerquillos. O sea, los reclutas, perdón. O sea, los barreros de élite. No me sale. Estoy hoy que estoy fino hoy. Entre que no me graba el OBS. Entre que no. Pues, gente, qué va, qué va, qué va. Vale. Tiramos eso por aquí. Tirará el tesla, supongo. Vale, no le va a dar para el tesla porque ha defendido con cazador. Así que, como digo, esto va a ser la primera, bueno, la primera iba a decir. La tercera partida ya ganada en el vídeo. Gente, vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos el barrilito. Y lo íbamos a defender todo perfectamente. Nada mal, el masito, ¿eh? Nada mal, el mazo. También es verdad que se me da jugarlo bastante bien porque es uno de mis mejores mazos. El de reclutas con puercos y todo el rollo. Y vamos a ganar el comodismo. Vamos a ganar la última recompensa aquí en la cuenta pequeña. Vamos a ver contra APA. La última partida. APA Royal. Bueno, la última partida. Si le gano, claro. Vale, vamos a tirar de momento. Vamos a esperar. Vale, ahora sí. Ahora sí vamos a tirar el cazador. Iba a tirar el cazador, pero claro. Dije, a ver si iba a tener un globo. Me lo he tirado por la otra línea y nos quedamos con la cara, pues no, de panetones, ¿no? Vale, vamos a tirar esto por aquí. Hostia. La bandida esa me va a hacer bastante daño. Sí, sí. Te iba a saltar en torre, sí. Me cago en todo, gente. Aún así me voy a presionar aquí. Bien, bien, bien. Bien presionado aquí con los puercos porque la máquina voladora, ahí está. Ahora, se va a cargar a los... Uh, qué bueno. Qué bien nos ha salido esto, gente. La máquina voladora, mira, y se gasta el sap también, está bien, ¿eh? La máquina voladora se iba a cargar a los dragones y nosotros íbamos a ir ya por la torre, ¿no? Vale, perfecto por ahí porque aquí, mira, el copa está en nivel 8. Bueno, nivel 8 no, algunas cartas. Eh, así que no nos viene nada, no nos viene mal. Y encima la torre bomber nos viene mejor que la jaula para este tipo de matchup contra barril de esqueletos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la torre bomber sí que mata a los esqueletos, la jaula no, ¿vale? Ok, eh, mira, me voy a comer el daño ese. Me voy a comer el daño ese, gente. Mira, y de hecho no voy a comerme ni el daño porque vamos a hacer esto por aquí. Y así no nos comemos nada de daño. Y se gasta el compa aquí un veneno. Así que ahora vamos a ir con los puercos por esa línea, ¿vale? De hecho, sí, sí, vamos a ir por los puercos por esa línea porque el duende se va a encargar de los... Bueno, se va a encargar, no, ese duende muere pero va a matar a los reclutillas poco a poco. Pero la torre derecha va a caer porque ha defendido de más antes y se ha quedado sin elixir. Así que esos puerquitos que van a hacer muchísimo daño ya, nada, nada mal, gente. Torre bombardera por aquí y ya, bueno, prácticamente está el desafío hecho. Así que, pues eso, chicos, se subirá un poquito más tarde, ¿vale? Simplemente no pasa nada, pero la verdad que, a ver, el primer vídeo había salido bien. Este ha salido perfecto también, ¿vale? Un 8-0. Pero la verdad que es una pena, ¿eh? Me duele cuando pasan estas cosas, gente. Me duele cuando pasan estas cosas porque, oye, no hay nada peor en el mundo que hayas grabado un vídeo. Este salga todo perfecto y con la misma te des cuenta de que una de las partes del vídeo no tiene audio, ¿vale? Es como quedarte para atrás y dices, pero qué, por qué, por qué, qué he hecho yo, gente. Qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Pues eso mismo, ¿vale? Por estar con las chorradas, la bandida me ha cargado en torre, ¿cómo no? Típico en mí. Vamos a tirar esto por aquí. Perfecto, vamos a defender bastante, bastante bien todo eso. De hecho, aquí tiraremos una bolonja por si se nos complica algo, que no pasa nada. Y vamos a ganar, como digo, el desafío que va a ser. Como digo, si tienen alguna pregunta, chicos, ya saben, porque a lo mejor no les sale el mismo mazo que me ha salido a mí. Bueno, a lo mejor no, probablemente tengan otras opciones de crear otros mazos, otras cosas. Ya saben, ¿vale? Déjenme por los comentarios todas las dudas que tengan, ¿vale, chicos? Vamos a sacar una fotillo por aquí. Pues eso, díganme cualquier cosita, ¿vale? ¿Qué puedo poner por este mazo? ¿Cómo puedo crear este mazo? Quiero, por ejemplo, un mazo con gigante, ¿qué puedo ponerle? Todas esas cosas, gente. Si tienen dudas, pregúntenme, ¿vale? Pregúntenme por los comentarios, que estaré encantado de poder ayudarles con lo que pueda, ¿vale, gente? Chicos, nada más. Simplemente, bueno, pues eso. Discúlpenme, el vídeo se va a subir, como digo, un poquito más tarde. Porque hemos tenido un fallo técnico ahí. La verdad que no sé cómo pasó, sinceramente. Pero pasó, ¿vale? Se quedó sin audio el vídeo. Así que tuve que grabar otro desafío luego. Y menos mal que tenemos el de la cuenta pequeña, ¿vale? Si no, a ver qué hubiera hecho. Hubiera grabado seguramente sobre el otro. Comentando algunas partidas o algo, ¿vale? Pues eso, gente. Nada más. Si tienen alguna duda sobre algún mazo, alguna cosita, déjenmelo saber por los comentarios. Y estaré encantado de poder ayudarles a crear un mazo. Gente, si pueden jugar este, pues jueguenlo. Si pueden, si tienen los zapis por el cazador, pueden ponerlo. Y la jaula por la Torre Bomber. Aunque este mazo, como digo, no va nada mal. Como han visto, tampoco, ¿vale? Y eso nada más. Simplemente el desafío dura cuatro días, chicos. Vendremos el siguiente con desafío de doble elixir de elección. Que la verdad que está bastante raro el desafío. Al ser en elección y doble elixir. Bastante raro. Pero lo jugaremos, como digo, en cuatro días. Así que, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, activen campanita. Y nos seguimos viendo por el canal, gente. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y, como digo, nos seguiremos viendo mañana con un vídeo buenardo. Ya lo verán. El sábado también vendremos con otro vídeo. Así que va a haber contenido durante toda la semana, gente. Ya saben, like, suscríbanse, activen campanita. Y nos seguimos viendo en el canal. Mucha suerte en el desafío. Y un saludo muy grande para todos. Nos vemos. Chau.